En primer lugar tuvimos la posibilidad de juntarnos, de conocerlos a todos y de comenzar a entablar un diálogo que tiene que ver justamente con las posibilidades no solamente de un incremento salarial, sino de mejorar las condiciones de trabajo. ¿Hay alguna propuesta ya que se hicieron por parte del Ministerio de Gobierno? No, los gremios han planteado las posiciones en relación a un posible aumento salarial. Lo que sí le hemos dejado trascender, la idea que tenemos desde el gobierno de convocar a paritarias, que sería la mejor forma de entrar a negociar o a dialogar no solamente sobre aumentos salariales, sino también sobre condiciones de trabajo, sobre cuestiones que tienen que ver con la productividad, con el presentismo. Es decir, elementos claves que creemos todos nosotros que tenemos que llevar adelante para poder negociar, si vale el término, todo. ¿El porcentaje que han solicitado a los gremios? Los gremios están hablando de un 30%. ¿Están en condiciones presupuestariamente la provincia de afrontar esto? No, yo no soy quien tenga quizás la posibilidad de decir cuáles son las condiciones de la provincia. Estamos a esperar el decreto de nuestra gobernadora para el llamado a paritaria y poder comenzar a negociar con cada uno de los gremios que tienen realidades distintas, que tienen sueldos distintos, que tienen cuestiones distintas para tratar cada uno y ir cerrando algún acuerdo con cada uno de ellos.